Música Déjame dormir, déjame que te voy contrao, yo estoy contrao Dame mi manta, también me voy a dormir a los pavos No es hora de dormir No es hora de dormir El timba por aquí, el timba por aquí Me quieren ocupar y no me dejan dormir El temido es pesadillo y el dolor Y los hayas peor cuando suena si los matados Y para despierta, que ya voy, que ya voy, que ya voy Ya me he cortado, déjame dormir, déjame que te voy contrao Ya estoy contrao, dame mi manta, también me voy a dormir a los pavos Ya me he cortado, déjame dormir, déjame que te voy contrao Ya estoy contrao, dame mi manta, también me voy a dormir a los pavos No es hora de dormir No es hora de dormir El timba por allí, el timba por allí Me quieren ocupar, no me dejan dormir El sentido que sabe que ha dicho un horror Y lo haces peor cuando se da miedo por calor Se va desde allá, que ya voy Que ya voy, que ya voy Ya me he formado, déjame dormir Déjame que estén muy contrao Y esto es contrao Lame mi manta, que a mí me voy pa' dormir Arropado Ya me he formado, déjame dormir Déjame que estén muy contrao Y esto es contrao Lame mi manta, que a mí me voy pa' dormir Arropado Ya me he mojado, déjame dormir, déjame que tome y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!